Buenas noches. Buenas noches. Bien, estamos próximos a iniciar. Vamos a continuar con... La clase número seis sería, ¿verdad? Bien, estamos próximos a iniciar. Y realizar búsquedas de diferentes tipos, ya sea de manera horizontal, vertical, o de manera conjunta. En la mayoría tienen una peculiaridad que del rango que seleccionamos tenemos que definir su cantidad de columnas y su cantidad de filas, ¿verdad? Independientemente de lo que tenga las ubicaciones de las hojas de Excel. Gracias. 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 les dejo la encuesta y aquí les dejo la solo la reviso permita bien, ¿me ayudan bajándola? ¿me ayudan bajándola? bien entonces el día de ahora vamos a trabajar la la función buscar H esta esta se andan un poco asustaditos ¿verdad? porque no veo que se conecten esta función nos va a permitir hacer una búsqueda sobre algún criterio que tengamos dentro de alguna tabla o de alguna algún rango en específico la sintaxis de la función buscar H viene dada por un valor a buscar que se va a encontrar dentro de la tabla madre ¿verdad? el vector de comparación y el vector resultado por ejemplo el valor buscado va a ser un criterio ¿verdad? va a ser un criterio por ejemplo un código el valor que se encuentra en una celda el valor de comparación el vector de comparación perdón es similar como hacíamos las funciones anteriores el lugar donde va a ir a encontrar ese ese valor es decir el rango de la columna o de la fila donde va a ir a encontrar ese valor y el vector resultado es el rango de la columna que perdón acá que me va a dar el resultado es decir en un resumen sería le doy el criterio a dónde lo va a buscar y el resultado que se va y a dónde va a obtener el resultado ahí tenemos una una búsqueda del tipo vectorial y a la vez tenemos del tipo matricial acá en el valor buscado siempre va a ser el valor y al criterio que vamos a buscar y aquí le vamos a dar como en la matriz le vamos a dar el rango donde lo quiero encontrar un rango que usualmente va a ser toda la tabla la que vamos a manejar vamos a hacer un ejercicio para que se pueda comprender mejor solo déjenme validar una información y vamos a hacer el ejercicio muy bien vean lo siguiente tomen nota por favor para que pongan atención a lo siguiente tomen nota a la siguiente recomendación una de las características principales de esta de esta de esta función es que para poderla utilizar los datos deben de estar ordenados bajo un criterio verdad de mayor a menor por ejemplo nos vamos a ir a la tabla siguiente se la voy a mostrar tenemos la siguiente tabla y en la tabla siguiente tenemos como el código su descripción o sea es como es un cardex la cantidad de bultos que tenemos por cada uno de los códigos su valor unitario y por aquí una configuración de cómo se almacena ese producto en bodega verdad cómo se le hace la configuración de la tarima y cuántos bultos quedan por tarima entonces la característica debe ser que si el criterio buscar va a ser el código este se encuentra ordenado de menor a mayor o de mayor a menor porque si lo tienen desordenado no va a poder correr la función de una manera ordenada esa es una de las desventajas que tenemos la otra desventaja es que la columna o el criterio verdad el criterio a buscar la columna del criterio donde se encuentra el criterio debe aparecer como la primera de toda la tabla por ejemplo si utilizamos el criterio código debe de quedar siempre en la primera columna y buscar de esa columna hacia la derecha los resultados incluyendo incluyendo puede ser este puede ser el mismo código también entonces esas dos desventajas tiene la función buscar una es que tiene que estar el criterio o la columna del criterio tiene que estar ordenado de mayor a menor la mayoría de veces son códigos o son valores numéricos tiene que estar ordenado de mayor a menor o de orden alfabético y la otra desventaja es que la columna donde se encuentra el criterio debe estar en la primera en el inicio de la de la columna de la columna me he explicado con esta parte con esta dos desventajas todo bien hasta acá con la parte preambulante preambulante o preambulatoria como sería el preámbulo y a expensas de el ejercicio verdad miren en algunas versiones en algunas versiones la función buscar viene con el nombre consulta por si no les aparece verdad consulta así por eso que aquí les pongo entre paréntesis le pongo consulta así la pueden buscar si no les aparece o es buscar o es consulta vamos a aplicar ahorita un breve ejemplo de la función buscar de manera vectorial aplico o llamo el 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 ayudante fórmulas vamos a ver si tengo la función buscar por aquí si no la voy a buscar valga la redundancia acá arriba le doy ir y acá la tengo miren buscar como le repito si no la encuentran como buscar búsquenla como consulta damos aceptar elegimos la forma de vector y el criterio a buscar va a ser el código que tengo a la izquierda como este código lo voy a arrastrar hacia abajo y hacia la derecha quiero que vaya brincando de fila en fila pero que no se mueva de columna entonces le voy a dejar fija la columna le pongo el símbolo de dólar c24 y me pide el vector de comparación es decir el vector de comparación va a venir por a dónde se dónde está a dónde se encuentra en qué rango de la tabla madre que es esta que está aquí verdad que es esta que está aquí se pudiera encontrar ese ese valor que está en la celda c24 de la tabla resumen o sea en este rango de aquí y recuerden tiene que estar ordenado de mayor a menor le voy a dar f4 para poderla rotar o mover y como me interesa capturar la descripción acá donde dice el valor resultado le voy a colocar el rango donde está donde está el valor que quiero capturar y le doy f4 también ¿se ha comprendido esa sintaxis? sí teacher bien entonces veamos lo siguiente ¿verdad? le voy a dar aceptar repito ¿verdad? solo para para hacer una sintaxis me pide el criterio lo voy a tomar del cuadro resumen me pide a dónde voy a buscar ese criterio le doy el rango del criterio que está en la tabla madre y luego como me interesa capturar el nombre del producto le voy a dar el rango donde se encuentre ese nombre si me quiero cambiar sin buscar otro dato pues le voy a dar otra ubicación ahorita como me interesa el producto le doy el rango de 9 a de 18 y le doy aceptar y ustedes pueden notar que ya me ha logrado arrojar la descripción del producto solamente con darle el código que quiere decir que únicamente tenemos que digitar el código y poder acá capturar toda esa información sin digitar antes de expandirla por favor este trabajemos esta 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 sintaxis para ver qué ocurre le doy Practiquemos y por favor mándenme evidencia. Muy bien, gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, Susana. ¿Quién más está trabajando? ¿Quién más está trabajando? ¿Quién más está trabajando? ¿Quién más está trabajando? Gracias. 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 Entonces veamos lo siguiente. Miren, pónganme atención a lo siguiente. ¿Cómo? Vean la estructura como para que la vayamos comprendiendo mejor. Como el criterio siempre va a ser el mismo, porque con el mismo criterio, o sea, con el mismo código voy a encontrar las otras tres columnas. Entonces, acá donde dice C24, pues he dejado fija la columna y la celda y la fila la he dejado relativa. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el criterio y a dónde va a buscar el criterio siempre van a ser datos similares o iguales a las otras dos columnas. Lo único que va a ir cambiando es la columna del resultado que busco. Lo arrastro a la derecha, me va a dar igual resultado porque prácticamente como están fijas, verdad? Están absolutas. Solo se ha brincado. No, o sea, no ha tenido ningún brinco. Y como acá quiere el precio unitario en vez de la columna de. Le voy a ubicar la columna F como la columna resultado. Le dejo el símbolo de dólar y aquí necesito bultos por tarima. O sea, necesito esta columna de aquí. Entonces le voy a dejar la columna y. Ya que, como repito, el resto de de configuración o de sintaxis viene siendo la misma. Le doy a aceptar. Le cambio datos numéricos. Y ahora sí arrastro y ya tengo con un simple result con un simple código. Vean toda la información que capturado con buscar H repito la. La. La desventaja es que los datos tienen que estar ordenados de mayor manera donde se encuentra el criterio y podemos buscar a partir de la derecha a desde la de la de la columna del criterio hacia la derecha, es decir, que si en la columna del criterio a la izquierda hay datos, no lo va a encontrar o en todo caso le va a dar el error. No data N D o N A veces. No. 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 No, no. Trabajemos esta parte y mandan el cuadro completo ahora. Gracias por ver el video. Gracias. Recuerden, este es el tipo vectorial, ¿verdad? Me pide un criterio, me pide la columna donde buscar el criterio y luego me pide lo que es la ubicación del dato que pretendo encontrar. Gracias. 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 Vamos ahora. La buscar matricial. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un y otro? La diferencia que se vuelve un poquito más corta y quizás hasta un poquito como más manejado. Vamos a invocar la función buscar solamente acá cambiamos a buscar matriz aceptar y luego le damos el valor busco le damos el valor buscado nuevamente le ponemos absoluta la columna C y le decimos la matriz. Entonces la matriz a buscar va a venir dada vean bien la matriz. ¿Cuál es la matriz? Porque estoy pensando cómo usa cómo usa Excel, digamos, la ubicación, verdad? Digamos. Vean, pónganme atención para que lo puedan comprender. Este criterio me está pidiendo una matriz. Entonces, si nosotros le damos un rango de toda la matriz que tenemos aquí arriba, me puse a pensar de que cómo va a ser Excel para encontrar que yo quiero la descripción. Pero considerando que una de las ventajas que tiene es que la columna de criterio tiene que quedar como primera fila. Ese argumento de la matriz viene dada por la última columna seleccionada después de la después de la columna donde está el criterio. Quiere decir que si nosotros necesitamos la descripción y queremos que tome el valor de la última columna seleccionada. Entonces, tomamos solamente estos dos rangos. Miren estos dos rangos. ¿Por qué? Porque el criterio está como columna inicial y el resultado se va a dar en la última columna del rango seleccionado. O sea, como queremos descripción, solo hemos seleccionado dos dos columnas. La última columna es descripción y por lo cual no nos debería de dar error. Le doy a aceptar y aquí hemos encontrado la del producto uno. No sé si me expliqué con eso de cómo encontrarla. Repito, ¿verdad? Repito, le doy el criterio. Y para que Excel comprenda que yo quiero la descripción del producto, selecciono desde el criterio hasta donde se encuentra la descripción, dejando el rango como en la última columna seleccionada el dato que necesito capturar. Como necesito capturar la descripción, solo voy a seleccionar estas dos. Si necesitara capturar, por ejemplo, el precio, seleccionara desde el código hasta el precio. El precio sería la última columna y él entiende que esa fila es la que va a dar error. ¿Me explico con esto? Practiquen esta columna de aquí. Unών o... Aprende, a observar. ... ... ... ... ... Gracias. 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 Bien, acá Sandra lo voy a resolver. Vamos a ver, llegamos al mismo resultado, es más corto, los criterios siempre vienen, las restricciones siempre vienen dadas de, por decirles algo, de que deben de tener ordenados los datos, deben de tener siempre el criterio en la primera columna, y, con este, con este rango matricial, la última columna que queda como seleccionada, es la que va a arrojar la información, por ejemplo, si quisiera la última columna, que ya la vamos a hacer, que es la última portarimas, voy a tener que seleccionar casi toda la tabla, ¿verdad? Entonces, como la última columna es la del abulto portarimas, y me va a arrojar el dato que necesito. Gracias. 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 su cena de lo trabajo completo muy bien solamente con la referencia el análisis el análisis bien entonces como ya más o menos ya se logró comprender voy a reproducir esto a la derecha como quiero el precio unitario mi tabla tendría que llegar hasta la F aquí en la matriz es F sería la última columna seleccionada perdón de C9 a F y aquí va a llegar hasta la I todavía más fácil poderlo reproducir hasta ahí le cambio datos número a dos a un solo a un solo a un solo criterio a un solo decimal ya lo tengo Gracias. Vamos a ir trabajando las funciones de buscar. En esta tenemos buscar, buscar H, buscar V y más adelantito vamos a encontrar una función más potente llamada. La combinación de las funciones coincidir, perdón, índice y coincidir. En su momento, cuando las trabajemos de manera individual, quizás no le encuentren mucha. O sea, cuando trabajemos la función índice y la función coincidir por separado o de manera sola, verdad, unitaria. Este. Digamos, ahí tal vez no le van a encontrar mucha, mucha aplicación, pero ya la combinación de ambas sí. Gracias. 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 entonces acá tenemos la matricial y la vertical la función buscar v o consulta v consultar v es similar a esta solo que en vez de darle un rango del valor digamos de la columna que queremos como resultado o darle este una matriz o una referencia se le da un número de columnas según el rango seleccionado se vuelve un poquito más potente que esta y quizás este primero inventaron la función buscar y después evolucionaron a la función buscar v esa la vamos a ver más o menos dentro de dos clases más adelante con ustedes vamos a estar terminando ahí aproximadamente el veinte y Gracias. 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 Muy bien. Ya para terminar, veamos una aplicación que podríamos crear una especie de carnet. Digamos, faltaría quizás agregarle una fotografía por acá. Pero la idea es que solo con llenar o elegir el dato del DUI nos tenga que aparecer todos los datos personales que se encuentran relacionadas en esta columna, ¿verdad? En esta tabla, perdón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un administrador de nombres para después crear una lista de validación de datos e ir seleccionando los valores. Voy a revisar si no tengo algún administrador de nombres. Aquí tengo esto, no sé por qué se me han pegado por acá. Lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Entonces, hagan ustedes lo mismo, ¿verdad? Váyanse administrador de nombres. Eliminan los administradores de nombres que tienen ahí. Y me avalan para proceder. Bien. Bien. Entonces, lo otro que vamos a hacer es hacer un administrador de nombres que tienen ahí. Entonces, seleccionamos la tabla desde este rango. Clickeamos acá en inicio. Le damos ordenar y filtrar. Y acá en orden personalizado. Le decimos que lo ordene por DUI, por número, siempre y cuando tenga el encabezado aquí, miren, marcado. Y haya comenzado a marcar a partir de... Digamos, voy a marcar toda la tabla, ¿verdad? Sin marcar este de acá. Orden personalizado. Aquí sí marco el encabezado para que se baje a uno. DUI y me ha ordenado de mayor a menor a partir del número de DUI. Cuando lo ordenemos, seleccionamos la columna. Y aquí en el... Abajo del portapapeles, donde dice IDS, le vamos a poner DUI. Pero todo en minúscula, ¿verdad? Todo en minúscula. Le damos enter. Y aquí hemos creado un administrador de nombre de manera rápida. que se llama DUI. Valídeme cuando lleguen al... Cuando hayan creado ese administrador. No. 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 Selecciono todos los DUIs y acá, miren, acá, aquí, no sé si logran ver dónde tengo la palabra DUI. Aquí aparece una celda que decía I10, ¿verdad? Solo borro ese valor, escribo el nombre DUI y ya he creado un administrador de nombre. Ya lo creó y valida. Hola. Sí, ya, gracias. Muy bien. Bien, una vez creado el administrador de nombre, nos cliqueamos la celda E12, cliqueamos datos, validación de datos. Lista, origen y para llamar al administrador de nombre le doy F3. Y acá me van a aparecer todos los administradores de nombre que tengo. Por el momento solo tengo uno, ¿verdad? Que tuviera. Por el momento solo tengo uno. Le doy doble clic o le doy aceptar. Luego aceptar y ya tengo una validación de datos. Del tipo lista, pero mezclando un administrador de nombre. Lleguemos hasta acá. Para llevarlos por parte. Para ver si no... Repítamelo, por favor, porque no pude verlos. Bien. Perdón, Isaac. Si me lo puedes repetir, por favor, porque no pude... Con gusto. Ya tengo el administrador de nombre. Sí, vaya. Nos vamos a... Al menú datos. Luego te vas a validación de datos. Y acá donde dice datos, buscamos lista. Ya. Luego le damos clic en origen y con la tecla F3 llamamos al administrador de nombres, aceptar, aceptar y ya puedo tener la lista que hemos creado con el administrador de nombres. Ok. Ok. Gracias. Era como llamar al administrador que no podía, gracias. Ok. Con F3 se llama, independientemente de donde le deje F3, vean, le doy F3 aquí fuera, le voy a dar clic acá, ahí tengo los administradores de nombre. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces ahora configuremos el resto de datos, esperemos que no dé error, ¿verdad? Que dándole este valor, me arroje el nombre, sería ALBA, ¿verdad? Hagámoslo a matricial. Buscar. Matricial es más rápido. El valor a buscar sería este que está acá y le voy a poner F4 porque para todas las celdas que vamos a utilizar siempre va a ser el mismo, este, el mismo criterio. La matriz vendría dada de aquí hasta acá, F4, y le damos aceptar. Y vean, me ha aparecido algo. ¿Lo vieron? ¿Se logró ver? Si es así, pues. Piensa. Piensa. ¿Se logró ver? Este cambio de clima genera efectos alérgicos, ¿verdad? Un día llueve, otro rato se pone caliente. Venía una gran trabazón con un gran calor y ahora ya está lloviendo. Más que se me ha arruinado el aire acondicionado. ¿Se me ha arruinado el aire acondicionado? ¿Se me ha arruinado el aire acondicionado? ¿Se me ha arruinado el aire acondicionado? aquí al cambiar de DUI tendría que ir funcionando ¿verdad? Andrea Brian Dayana, Juliana Rafa vean, se vuelve como dinámico ¿verdad? y la idea es que si cambiamos uno ¿verdad? cambiamos un DUI, todos los datos sean igual a la persona de ese DUI ¿verdad? 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 Entonces, la misma configuración vamos a hacer con el resto, ¿verdad? Acá en apellido, vean, incluso voy a copiar acá los valores, solo para irle cambiando las, las, las... Y luego le voy a ir cambiando las, las, las columnas de referencia. Por ejemplo, si necesito el nombre, el apellido, voy a llevarlo hasta la letra K. Si necesito la profesión, lo voy a llevar hasta la letra L. Si ustedes notan, me va saliendo el resultado. La letra M para que me dé la edad. La letra N para que me dé la zona. Y la letra, la letra me refiere a la columna, ¿verdad? A la columna O para que me dé su número de teléfono. Y ahora sí, miren, puedo, puedo correr. Me dice Andrea Magarín, licenciada en contadoría pública. Aquí voy a agrandar un poquito el... La celda, para que aparezca todo, tiene 31 años, vive en la libertad. Y su número de teléfono, por si le quieren hablar para que le hagan los minutos, ahí tiene, ¿verdad? 8888, 8888, sin corriente. 9888, 9888, sin corriente. tener como una ficha, una ficha de planilla, una ficha de empleados, una ficha, qué sé yo, de un carnet, le pueden poner una fotico por acá, digamos, se pueden llevar esto hacia arriba, le hago un marco por acá, aquí le puedo hacer un marco, capturo una foto, eso es lo que la foto si no va a ser dinámica, la foto hay que irla cambiando según lo que vayamos trabajando. Voy a capturar una foto aquí. Acá hay un emoji, miren, voy a poner este que está aquí. Ah, perdón, acá, ¿verdad? Negro. Hay unos macros que pueden poner ahí, ¿verdad? Hay unos macros donde ustedes pueden, digamos que según el, el Dewey, vaya apareciendo la foto acá, pero no vamos a entrar a detalle. Entonces aquí he creado un carnet, miren, se han fijado esos carnet que nos imprimen cuando trabajamos en una empresa, los que andan cargando la gente de, de los call centers, similar a eso lo podemos trabajar nosotros. No lo vas a crear una tabla de parametrización como esta, donde esté metida toda la información de la, de la, de la, lo que queramos trabajar, creamos buscar, buscar, y ya podemos aplicar esta foto. Trabajemos estos dos minutos. Gracias. Muy bien, perfecto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, practiquemos. Nos vamos a quedar hasta acá. Si gustan, les voy a subir lo más rápido posible la clase para que puedan tomarlo como referencia. Pase una feliz noche. Nos quedamos hasta aquí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias.